Hola a todos y a todas, bienvenida de nuevo a nuestro canal. Hoy os traemos un vídeo de nuevas noticias, nuevos propósitos y nuevas cosas que os queremos contar que han ocurrido y están ocurriendo en nuestra vida y como siempre queremos compartirlo con todos vosotros porque siempre nos acompañáis en todo y nos apoyáis. Así que bueno, hay muchas cosas nuevas que queremos compartir con vosotros y contároslo que nos están pasando en nuestra vida, que nos van a pasar y todo buenas noticias. Así que empecemos con el vídeo. Hoy como veis tenemos un fondo nuevo y os vamos a contar la razón. En primer lugar vamos a pedir disculpas por la iluminación ya que no es muy buena y bueno, nuestras pintas tampoco son muy buenas ya que hemos tenido un huequito para grabar esto y lo estamos utilizando. Así que bueno, vamos a empezar por el principio y bueno, ya os contemos hace poquito que íbamos a tener nuevos cambios y que el año iba a empezar con nuevos cambios porque el año iba a empezar con muchos nuevos cambios y cosas nuevas que habían venido a nuestra vida. Así que bueno, la primera ha sido que nos hemos vuelto a mudar una vez más, siempre por mejorar, ¿no es verdad? Desde que falleció mi abuelo, pues resulta que mi abuela decidió irse a vivir con mis tíos para no vivir sola. Así que nos hemos venido a vivir a la casa donde vivía mi abuela. Siempre intentamos mejorar nuestra vida y bueno, en este caso todo eran mejoras ya que íbamos a vivir mucho más cerca de mi abuela, más cerca de mis tíos ya que los tenemos en la cela de enfrente. Íbamos a poder verlos mucho más a menudo. Era un cambio de un piso a una casa, es decir, mucho más espacio. Y bueno, todo eran mejoras. Así que bueno, por eso también hemos tardado bastante en hacer vídeos, en hacer vlogs y todas estas cosas y es porque hemos estado muy ocupados con las mudanzas. La verdad es que han sido varias mudanzas porque mi abuela se tenía que mudar a casa de mis tíos, nosotros tenemos que mudar aquí y hemos estado súper atareados. Así que por eso hemos estado un poquillo más atrasados. Pero yo creo que el cambio ha sido bueno, ¿no? ¿Tú qué piensas? Va bien, va mejor. Bueno, eh... Hay que ríe de rato, no hay que ríe de rato. Bueno, creo que el cambio ha sido mucho para mejor. Como siempre decimos, la verdad es que nos hemos mudado muchas veces. Parece que cada año nos estamos mudando, pero la verdad es que siempre buscamos la comodidad, el estar mejor, lo que más nos conviene. Así que bueno, en principio ahora no nos vamos a hacer todavía un host tour porque estamos haciendo la casa poquito a poco. No hemos comprado el sofá, estamos comprando los armarios. Es decir, poquito a poco estamos armándola y poniendo a nuestro gusto. Así que bueno, por eso ya más adelante os haremos el host tour. Aunque bueno, si veréis partes de la casa durante los vlogs... ¿El cuarto de baño no estás haciendo un nuevo también? Sí, también. Ahora eso lo vas a contar, David, lo que pasa con el cuarto de baño. ¿Y qué me voy a contar yo? Espérate que me has cortado, ¿no? A ver, cuando te diga tu cuenta. Por eso nos vamos a hacer host tour, porque ahora mismo, pues bueno, estamos empezando a construir la casa poquito a poquito. Que bueno, mira el pañete, vieron la cámara y te veo así. ¡Hello! ¡Nadie! Venga. Pero bueno, este será nuestro fondo hasta que tengamos mi habitación de grabar un poquito más acondicionada, porque en principio hemos empezado a meter tractos, yun, 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 tractos ahí en esa habitación y los tractos subían hasta el techo, así que hoy hemos armado uno de los armarios que hemos comprado en esa habitación. Tenemos que comprar un dormitorio nuevo, un armario nuevo. Vamos a acondicionar la casa. ¡Ay, no te rías! Me voy a cortar, no me voy a tirar quitando ahora, ahora ahí. Vamos a acondicionar la casa a nuestro gusto. Y bueno, también tenemos el cuarto de baño en obra. Cuéntale, David, lo que pasa en el cuarto de baño. Porque le han quitado todos los azulejos, el bate, la bañera que teníamos todos, y a dónde teníamos que ir a casa a la leche a duchar, ¿no? Claro, porque queríamos, bueno, en principio, antes de que se uniera mi abuelo, le iban a cambiar la bañera por el plato de ducha, para que él se pudiera bañar mejor. Él definitivamente no la ha podido ver, pero los dueños de esta casa han decidido empezar con la obra y hacerlo. Entonces, están cambiando el baño y está todo por medio. Cada vez que venimos de trabajar está todo lleno de polvo. Es decir, por eso estamos con tanto estrés, tan ajetreado. Y por eso, a lo mejor esta semanilla no vamos a grabar muchos vlogs, ni muchos vídeos. Intentaré grabar el vídeo de la visita del dentista, la última visita, para que por lo menos esta semana tengáis algún vídeo que ver. Bueno, intentaremos hacer algunos vídeos para poder subirlos. ¡Vente, Rocky! Mi Rocky, la verdad es que también ya sabéis. ¡Ven! No me hacéis caso. Mi Rocky también se ha adaptado ya bastante bien a la casa. El poléctico al principio le estaba costando, pero como a nosotros, para nosotros también ha sido difícil vivir en una casa donde durante tantos años, creo que han sido 26 años, han vivido mi abuelo y ahora a vivir nosotros. Estamos intentando cambiar la casa totalmente para que, sentirnos dentro de lo posible un poquito más a gusto, pero siempre nos va a costar un poquito de trabajo vivir donde antes hayan vivido ellos. Y bueno, pues eso. Ha habido muchas cosas. También ha habido otras cosillas, como ya habéis visto en el vídeo. Estamos comprometidos. Mi David decidió pedírmelo. Así que bueno, no tenemos fecha todavía, pero suponemos que el año que viene es posible. No lo sabemos, ¿no? Todavía. Pero bueno, intentaremos que sea lo antes posible. También este año tenemos como propósito que David se abra un poquito más a la cámara, ya que él no está tan acostumbrado. Que se abra un poquito más a la cámara y haga vídeos también interesantes para vosotros. que me ayude también un poquito más en los vídeos, ahora que tenemos mucho menos tiempo y que estamos todo el día trabajando. Y bueno, no sé si nos falta algo por contaros. Sí, bueno, no sé si se notará mucho antes de la cámara, pero estoy en pruebas de cambio de glue. Me he cansado del pelo negro, así que voy a cambiármelo de color. Ya no lo tengo negro, que vosotros lo veis todavía negro. Me he cambiado un poquito el color, pero el negro cuesta muchísimo trabajo quitar, así que me va a costar un poco. También me he cortado un poquito el pelo. Y bueno, vamos a intentar hacer muchos cambios. Así que bueno, vamos a quemar. ¿Estamos? Así que bueno, os damos las gracias por seguir acompañándonos durante estos días, durante estos 12 años, por habernos entendido tan bien que estemos este tiempo habíamos estado sin poder subir vídeos, aunque he intentado que sea lo más corto posible. He editado en el momento corriendo, he editado para poder subir para que tengáis vídeos. Y bueno, creo que será lo que intentaré hacer. Pero lo que os digo es que, por ejemplo, algunas semanillas, por lo mejor si fallo algún lunes o algún viernes, será por eso, porque los fines de semana no estamos saliendo, estamos buscando muebles, limpiando aquí, ordenando, así que es mucho más trabajo que en un piso, porque en un piso que teníamos, aunque era grande, pero estaba todo más recogido, y era como que nos costaba menos tiempo hacerlo, pero aquí es una casa, tiene dos plantas, tiene patio y cuesta muchísimo más. Así que bueno, que muchísimas gracias por vernos, todo lo que teníamos que contaros. Próximamente haré el vídeo de la última visita de Lentita, que tengo muchas cosas que contaros. Así que, un besito y nos vemos. Adiós. Adiós.